Do you notice on the beat? I don't believe your name Yeah 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 Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate bebé porque hoy yo quiero comerte toda Ay te las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Ay te las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Ay te tienes seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche es joven Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca, no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus pernillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Fíjame un snapchat de eso No se fui tirándome besos Hoy te caminas bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoqué Porque hoy yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y no pa' mo' a to'a Bajo ma' el lili Contigo tengo fantasías de te la hay Esposas y correas a ver lo que hay La bonga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto con cojones Siempre usando condones y pa' colmo te pones todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve mil razones Tú to' to' lates por mí más que doce corazones Lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby porque quiero maltratarte to'a Para mí No sé pa' aquella noche que te dudé Apreciando todas tus desnambles Cuando mi lengua correa toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Qué rico es fumar antes de comernos El destino no cambió todos los planes Tú dime cuándo pa' volver a venir Dines algo más cabrón y olvídate de Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo tú te vienes to'a Quédate conmigo y le picheo a todas Me dice bebecita que nos vamos a to'a Contigo voy a to'a Como quieras papi, rápido o lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo un haciéndolo Olvidándonos el reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme de to'a Él me lo hace a media y tú me desatóa Quédate conmigo y piche a la to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Vengo me de to'a Yo quiero comerte to'a Estas las a medias yo te beso to'a Quédate conmigo y le piche a to'a Me dice bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte to'a, yeah Yeah, 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 yeah Dale, frozen, yeah Niñito, bares, baby Li, 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 ratao, Alejandro Kazoo, baby JX, el ingeniero Ovidos Fresh Ovidos Fresh, bebé Dino de Billionaire Suelo Nero Limitless Records No me llaman, sé por qué tú sigues con tu novio Yo he sido tal Yo soy el único bebé que te comento Dime Alex Rose No me llaman, sé por qué tú sigues con tu novio No me llaman, sé por qué tú sigues con tu novio No me llaman, sé por qué tú sigues con tu novio No me llaman, sé por qué tú sigues con tu novio No me llaman, sé por qué tú sigues con tu novio No me llaman, sé por qué tú sigues con tu novio No me llaman, sé por qué tú sigues con tu novio